Hola, mi nombre es Jasmine Jeffries y soy administradora de proyectos de restauración para la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, o EPA, en la Región 4 y líder del sitio llamado Southside Chattanooga Lead. En la presentación de hoy hablaré sobre un documento de explicación de las diferencias significativas que la agencia ha publicado para el proyecto por el aumento en los costos de la limpieza, y también compartiré algunas otras noticias sobre el sitio. Diversas fábricas y plantas industriales operaron en Chattanooga históricamente. Desde la década de 1880 hasta aproximadamente 1980, más de 60 fundidoras operaron en la ciudad. La mayoría de estas fábricas producían fundiciones metálicas de hierro, latón y bronce, las que originaban grandes cantidades de arena de desecho de fundición y polvo de los filtros de manga. Las fábricas distribuían este material para utilizarse como relleno en las llanuras de inundación y como capa de suelo en varias partes de la ciudad, incluso en áreas residenciales. Aproximadamente en 2011 se tomó conciencia de la posibilidad de que el suelo estuviera contaminado por plomo cuando un residente estuvo hospitalizado con niveles de plomo elevados en la sangre. En consecuencia, se realizó una serie de pruebas del suelo en los patios alrededor de la casa del residente y luego se llevó a cabo una investigación del sitio en diversos barrios residenciales para determinar el grado y la distribución del suelo contaminado con plomo. El sitio Southside Chattanooga Let se agregó oficialmente a la Lista de Prioridades Nacionales, también conocida como NPL, el 13 de septiembre de 2018. Después se firmó un documento de decisión provisional el 20 de febrero del 2019 para remover el suelo contaminado por plomo en las propiedades residenciales de estos ocho barrios, Alton Park, Cowart Place, Jefferson Heights, Southside Gardens, Richmond, Highland Park, Oak Grove e East Lake. En septiembre del 2019, poco después de publicar el documento de decisión provisional, comenzó la acción de restauración provisional con un enfoque por niveles regionales. Hay tres niveles de enfoque. En el primer nivel están las propiedades prioritarias, que son aquellas con una concentración de plomo igual a o más de 1,200 mg por kg en la capa superficial del suelo, que se mide con una profundidad de 0 a 4 pulgadas. En el segundo nivel están aquellas propiedades que tienen una concentración de plomo más de 360 mg por kg en la capa superficial del suelo y en las que habitan niños de 0 a 6 años o mujeres embarazadas. En el tercer y último nivel están aquellas propiedades que tienen una concentración de plomo más de 360 mg por kg en la capa superficial del suelo. Cuando la EPA realiza una limpieza de una propiedad de primer o segundo nivel, las propiedades de tercer nivel también se limpiarán si están ubicadas en la misma cuadra que la propiedad de primer o segundo nivel que se ha priorizado. Este es un mapa de los ocho barrios que son parte del sitio. Se están realizando en el sitio actividades de muestreo y limpieza. La EPA realiza el muestreo en propiedades residenciales, escuelas y áreas recreativas en los ocho barrios. En la mayoría de las propiedades residenciales, el muestreo se realiza en dos partes, como patio delantero y patio trasero, excepto si el lote está vacante, en cuyo caso se hace como si fuese un patio entero si mide menos de un cuarto de acre. Se ha completado aproximadamente 46% del muestreo. Al primero de agosto se han priorizado 974 de las 2,305 propiedades en las que la agencia realizó el muestreo. En 124 de esas propiedades se detectó una concentración de plomo igual a o más de 1,200 miligramos por kilogramo y el 71% de ellas se han limpiado. En 850 propiedades se detectó una concentración de plomo más de 360 miligramos por kilogramo, pero menos de 1,200 miligramos por kilogramo y el 22% de ellas se han limpiado. Esta gráfica presenta el estado de muestreo y limpieza en cada barrio a partir del 1 de agosto. Se puede observar que el 42% de las propiedades que han pasado por el muestreo califican para la limpieza. Highland Park, Oak Grove, Richmond y Southside Gardens tienen los porcentajes más altos de propiedades contaminados que califican para la limpieza. Suponemos que del total de 5,000 propiedades, 1,892, calificarán para la limpieza. Al 1 de agosto se han limpiado y restaurado 276 propiedades. El método para limpiar el sitio fue identificado en el documento de decisión provisional del 2019. El remedio elegido es excavar y transportar y consiste en excavar el suelo contaminado por plomo hasta una profundidad de dos pies por debajo de la superficie, transportar ese suelo y desecharlo fuera del sitio en un establecimiento aprobado por la agencia, volver a llenar el área excavada con arcilla húmeda y mantillo y restaurar la propiedad. Esto incluye colocar césped, reemplazar cualquier área de parque jardín que se haya dañado, volver a echar hormigón sobre una zona que se haya partido y expuesto, etc. Si hay material contaminado por plomo a una profundidad de más de dos pies por debajo de la superficie, se instala una capa de demarcación para indicar, en el caso de que alguna vez se excave, que esa zona contiene plomo. La EPA y la Agencia de Protección Ambiental del Estado de Tennessee también harán evaluaciones. Estas cinco fotos muestran algunas de las excavaciones que hemos realizado. En algunas situaciones no es posible quitar todo el suelo que puede ser contaminado. Como mencionamos anteriormente, colocamos una capa de demarcación en las áreas que tienen concentraciones elevadas de plomo a una profundidad de más de dos pies. Además, para no comprometer la estructura de la vivienda, no usamos maquinaria pesada a una distancia de menos de un pie de los cimientos. Lo mismo es válido para las excavaciones en torno a los muros de contención. De hecho, esas áreas se excavan de forma manual. En la mayoría de las propiedades, también se realizan excavaciones alrededor de las raíces de los árboles. Para no dañar ni destruir el árbol, se rasquetean con cuidado unas pocas pulgadas de la superficie del suelo dentro de la línea de goteo del árbol. Por último, están las paredes laterales. Piensa en la unión de la pared lateral y el césped o el costado de una plataforma de hormigón, como se muestra en la foto del centro. Excavamos en los laterales de estas áreas, no debajo de ellas. Estas tres fotos muestran una parte del trabajo de restauración que hemos realizado. En estas propiedades se plantó césped festuca que se regó según fuera necesario durante 30 días. Después de ese periodo, el propietario es responsable del mantenimiento. Como mencioné al comienzo de la presentación, la EPA ha publicado una explicación de las diferencias significativas, también conocida como EST, para señalar un cambio en el costo del remedio. La explicación describe un cambio no fundamental en el documento de decisión. En el caso de este sitio, el aumento en el costo se relacionó con la mayor cantidad de propiedades afectadas, aproximadamente un 72% más de lo estimado, el mayor volumen por propiedad, aproximadamente un 26% más de lo estimado, y el aumento en el costo de la limpieza por propiedad, aproximadamente un 155% más de lo estimado. No se modificó ningún otro elemento del remedio. Seguimos trabajando en los ocho barrios. El remedio que usamos sigue siendo la excavación y el transporte con la rostradición de la propiedad, y el objetivo de la limpieza sigue siendo 360 miligramos por kilogramo. El costo total del remedio se calcula en 113 millones y medio de dólares. El costo estimado está basado en los resultados reales del muestreo y en los costos causados por la limpieza. El objetivo actual de la limpieza para el plomo es de 360 miligramos por kilogramo. Sin embargo, la EPA continuará evaluando los niveles de limpieza del plomo para garantizar la protección a largo plazo del remedio. Se puede encontrar información adicional sobre el costo estimado del remedio en el documento de explicación de las diferencias significativas en la página web del sitio Southside Chattanooga Lab, que está en la ficha de documentos y datos del sitio, y en el depósito de información del sitio. En la siguiente diapositiva se brindan más detalles. Si tiene alguna pregunta sobre la explicación de las diferencias significativas u otras partes de esta presentación, no dude en comunicarse conmigo por correo electrónico a jefferies.jasmine.epa.gov o llamando por teléfono al 404-304-2817. También puede comunicarse con la coordinadora de participación comunitaria, Stephanie Brown. Puede comunicarse con Stephanie en el correo electrónico brown.stephaniey.epa.gov o llamando al 404-562-8450 o al 1-877-718-3752. La página web del sitio Southside Chattanooga Lab se encuentra en la dirección web indicada en la pantalla. También pueden tener acceso fácilmente a esta página web si escribe Southside Chattanooga Lab en la barra de búsqueda de Google. Además de la página web del sitio, todos los documentos del registro administrativo se pueden encontrar en el depósito de información del sitio que está en la biblioteca de Southside Chattanooga, ubicado en la calle West 39th Street de Chattanooga. Gracias por su atención y que tengan un día excelente.